El día de hoy haremos un experimento bastante bueno, como saben ya hace algunos meses ya se dio entrada a XCloud en lo que sería México, pero ha estado con un poco de inconvenientes. El día de hoy le vamos a dar un test de cómo es jugar XCloud en México y si es jugable y bueno, bastantes cosas. Si quieres saber nuestra opinión y quieres saber cómo es jugar Xbox en medio de la nada, quédate conmigo que enseguida comenzamos. FUTBOLTEAMGAME.COM Si quieren saber cuál es este mando tan peculiar, nuestros amigos de GameSeer nos lo mandaron para una revisión hace algún tiempo, hace algunas semanas. Nosotros ya le dimos una revisión, si lo quieren ver en la parte superior derecha, ahí va a estar el video. Este es el mando que vamos a ocupar en este caso. Bueno, actualmente que apenas se está iniciando esto del XCloud con el Game Pass acá en México, ha pasado por algunas transformaciones. Primero se ocupaba con esta aplicación, que es arroba cadena, no sé qué. Después se elevó un poco más y era otra aplicación que decía Game Pass y cuando descargabas esa aplicación te mandaba esta. O sea, en ninguna se puede ocupar solo en esta. Quizás cuando veas el video ya no se puede ocupar esta y sea otra, porque esta solo es una beta. Y las otras supongo que eran una alfa, pero bueno, vamos a probarla. Vamos a iniciar lo que sería esta cosa. Y bueno, ya estamos entrando a lo que sería la aplicación. Y como pueden ver ya estamos en la interfaz. Se tienen que hacer algunas cosas, les voy a enseñar como que... Sí. Aquí nos manda a lo que sería la interfaz de la aplicación, ¿no? Aquí nosotros podemos navegar por una gran variedad de juegos. Aquí pueden ver todo el asunto. Aquí en este... Redes sociales, amigos, podemos ver, buscar el contenido, capturas. Podemos hacer bastantes cosas en estos lugares. Incluso aquí en juegos hay una que dice juegos en la nube. Para que juegues juegos sin descargarlos. Ojo ahí, ¿eh? Eso es muy innovador y me parece bastante bien. Pero bueno, aquí podemos ver las consolas que tenemos registradas. Yo en este caso tengo este Xbox One de 2TB. La voy a iniciar, véanla. Le damos aquí en administrar juegos instalados. Le damos y aquí nos dice juego remoto. Y aquí me aparecen todos los juegos que tengo, ¿no? Minecraft, el Crash Bandicoot, el Dragon Ball, el Dragon Ball Kakarot, Shadow of the Tomb Raider, el Disney Adventures. Este no me gusta. Y algo chido es que los puedes desinstalar desde aquí. Ya lo voy a borrar de una vez. Desde lejos, porque no me guste ese juego. Miren, ya lo borré. Y algo que me di cuenta ahorita que vamos iniciando es que no se pueden jugar juegos de Xbox 360. Si tú los intentas jugar no te deja. Pero bueno, le damos en juego remoto e inmediatamente entraremos a lo que sería nuestra consola. Y bueno, ya estamos en lo que sería la interfaz. Como pueden ver, ahí está mi perfil. Lo chido de este control es que nos configura esta entrada. Miren, lo presiono. Y es como si presionara este botón de la Xbox. El botón del medio con el que abrimos la guía. Así que está bastante bien. Vamos a navegar por aquí y podemos ver todos los juegos. Como les digo, actualmente, no sé si en el futuro lo harán, pero Xbox 360 no se puede jugar. Dice, Gears of War 3 no se puede jugar durante el streaming. O sea que no, no se puede jugar. Qué pendejo, ya le iba a dar el touch. Por ahora vamos a jugar alguno de estos juegos que tenemos aquí instalados. Por ejemplo, tenemos el Crash Bandicoot 4 que acaba de salir. Ya lo tenía iniciado para hacer el test. Vean, aquí estamos jugando. Estamos jugando en tiempo real y todo es bastante jugable. Listo, ya tuvimos pequeñas dificultades técnicas porque no se veía bien en la cámara. Pero bueno, chequense este pedo. Estamos jugando Crash Bandicoot 4 aquí en nuestro dispositivo con Android. Nuestro dispositivo móvil, chequense. El juego es jugable, no les voy a mentir. Es jugable. Pero en el caso de juegos competitivos, por ejemplo como Gears of War, es un desastre total. No sé, no es muy jugable que digamos. Saben que un milisegundo en un juego competitivo hace fallar demasiado. Entonces yo la neta no lo recomiendo por ahora para jugar en juegos tan competitivos. Pero por ejemplo para Crash la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa aquí es que por ejemplo este es el botón A y este es el B. Y igual los conserva A, B, X, Y. Y yo no estoy acostumbrado a jugar juegos de Xbox en este orden. Así que pues sí, es bastante difícil jugar. Acabamos de observar que la aplicación está bastante bien, el Xcode y todo eso. Pero eso con una red Wi-Fi. La incógnita es con datos servirá de buena manera. Así que nos vamos a ir en medio de la nada donde siga agarrando el 4G. Y pues vamos a comprobarlo. Si quieres saber cómo nos va, quédate conmigo que pues ahorita continuamos. Bueno cracks, ya estamos adentrándonos un poco en lo que sería el bosque. Aquí pues la neta ya estamos un poco dentro. La señal en ciertas compañías se empieza a fallar bastante. Así que les voy a dar unos consejos para que puedan utilizar el Xcode en la noche, en cualquier situación, sin ningún tipo de problema. La primera cosa que necesitan tener es un smartphone con una buena conexión. Ya sea que tenga velocidad 4G. Yo creo que con la 3G te va a fallar bastante. Incluso lo que recomienda Xbox es una conexión 5G. Aunque los celulares que tienen esa conexión ya están bastante caros. Pero con 4G yo creo que basta. Pero, ¿qué es lo más importante para jugar en México? Xcode. Lo más importante es traerte un pinche perrazo así. Que no se te acerque nadie. Que el pinche ladrón que te quiera saltar. Diga, no mames, si se vaya del otro lado de la banqueta. ¡Órale, dale en su puta madre a ese perro! ¡Abre, aguanta! Aquí podemos ver... Uy, ya le dio miedo. Aquí podemos ver claramente un perro puto. Güey, se está cerrando. ¿Qué dice? Está fallando. ¿Cuál es el chip que no tiene señal aquí, güey? Ah, si están prendidos los datos. Sí, güey. El... Ya después de ahí, ya nunca fue feliz para siempre. En este punto del video, como pueden observar, estábamos bastante lejos de todo. Aquí raramente una compañía tiene señal. Y la señal de Telcel, que es la que más abunda en México, solo tenía dos rayitas. Así que quería calar más o menos cómo es que funcionaría con dos rayitas. Y, pues, el resultado es que la aplicación se empieza a trabar por un anuncio que dice que me vuelva a conectar a internet. La aplicación dice, se está fallando, se cierra y ya no vuelve a abrir. Entonces, cuando la conexión es decadente y tenemos muy pocas rayitas de la conexión de datos, es completamente imposible tener una partida, porque la neta no carga. Y, pues, eso es obviamente. Nosotros, pues, ya que subíamos y todo eso, aprovechamos para jugar xCloud a esas alturas. Pero más abajo, donde hay una señal de internet estable, lo volveremos a probar. Porque sí, estamos hasta arriba de un cerro. Creo que no va a jalar. ¿No vi? Es que no jala el internet, güey. El que sí tiene es el de al lado. Y, pues, si dices eso, güey, como dato curioso, que aquí valió, güey. Ah, mira, ya que está cargando, güey. Pero, pues, para que apenas esté cargando, güey, la neta no va a ser jugable. Y, bueno, cracks, pues, nos vamos a tener que retirar de aquí. Porque, al parecer, no llega la señal de Telcel, que es la compañía más grande de México, hasta arriba. Solo llega la... Teníamos otro chip, pero no le pusimos saldo. Porque pensamos que no llegaría, que es de una marca Wix. Entonces... Y, bueno, ya estamos aquí abajo. Acabamos de poner los datos. Aquí sí jaló un poco. Miren, no se olviden de conectar internet. Pero, pues, de momento se regula. Güey, oye. Y, bueno, ya estamos aquí en medio de la nada. Estamos bastante tarde. Ya son las 8 y aquí no hay absolutamente nadie a estas horas. Vamos a empezar a jugar. Voy a poner lo que sería mi perfil. Y estamos jugando con datos. Y, pues, la verdad es que va bastante bien. Y, bueno, y eso que estamos en un lugar lejos. Nos fuimos a un lugar lejos para hacer la prueba. No tenía sentido hacerlo fuera de nuestras casas. Y que agarrara a toda madre el internet, ¿no? O afuera de una plaza comercial, un centro. Por eso nos fuimos a un lugar deshabitado. Que normalmente no llega la señal de internet. Estamos aquí a estas horas. Y, pues, bueno. Vemos que está cargando bastante bien. Estamos jugando Crash Bandicoot. A estas horas de la noche aquí. Vamos a ponerle a jugar nivel. O sea, vean. Estoy jugando en tiempo real, mens. No es que vaya con retraso. Y estamos con bastante poca señal. Mira, le faltan dos rayitas. Si puedes grabar. Sí, graba. Le faltan dos rayitas al este. Y, pues, la neta es que está bastante bien. Yo digo que, por ejemplo, ahí por mi casa, afuerita, la señal agarra con madre. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal. Y, bueno. Como podemos observar. Ya estamos jugando Crash Bandicoot. A estas horas de la noche. Y estamos en un lugar un poco, pues, no es concurrido como para usar el internet. Es un lugar para hacer ejercicio. Y, pues, básicamente campamento, ¿no? El Wawish está ahí haciendo un atomo de dónde estamos. Y a estas horas, pues, ya no hay básicamente nadie. O sea, está intentando reconectar. Vamos a volver a darle a jugar remoto. Le está costando. Pero, la neta, no le pido mucho. Porque, vean. Tenemos dos rayitas. Tres rayitas. Con máximo cuatro. Ya subieron bastante las rayitas de internet. No le estoy pidiendo mucho. Ya, la neta, ya no creo que cargue. Sí, se fue el 4G. Y, pues, el tiempo que estuvimos jugando Crash Bandicoot. Podemos decir que con los datos que teníamos. Era muy buena experiencia. La que nos estaba dando. Así que, después haremos otras tomas en otros entornos. Y, pues, ya se nos fue el 4G. Y es normal. Estamos en medio de la nata. Así que, pues, ya lo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a hacer otra prueba en otro lugar. Y, bueno. Ahorita decidimos hacer una prueba. Aquí en carro. Vamos directamente a comer. Y, vean. Estamos grabando aquí directamente. Estamos jugando. Y, pues, pueden ver que va en tiempo real. Lo que estamos jugando. Y el sonido. Se lo voy a subir. Se escucha bien. Aquí ya estamos en... Ya estamos en un buen lugar. En donde llega bien la señal de datos. Y, pues, ya no tenemos problemas con el internet. Como en el cerro. Entonces, se está dando buena señal. Y el videojuego es jugable. Como pueden observar. Aquí está. Y aquí ya no tengo problemas. La verdad es que no hay caídas de FPS. Ahí está. No hay caídas de FPS. Todo va en tiempo real. Y vamos a dar un cambio de juego. Voy a poner el Tomb Raider. Para que puedan observar que va perfecto. Y, bueno. Ahorita pueden ver que estamos jugando Shadow of the Tomb Raider. Y está todo en tiempo real. Perfecto. Este sí como que tiene ciertos lagazos. Pueden observarlos. No sé. Miren. Más que nada cuando doy golpes. O no sé si es el juego así. No, porque ese como pueden ver. Yo ya lo tengo avanzado. Y yo según recuerdo no es así. Ahí está. Perfecto. Estamos jugando. El Tomb Raider sí tiene un poco de. Sí tiene la neta. De que chejarse. Miren. Ahí ya me morí. Pero bueno. La verdad es que va bastante bien. Pero bueno. La verdad es que va bastante bien el juego. Sí es jugable. Y con Wi-Fi. Obviamente que va a ser mucho más jugable. Pero en este caso. En datos. Está representando. Está presentando inconvenientes. Así que. Pues ahorita vamos a volver a hacer las pruebas. Ahí mismo. En el restaurante. Y pues a ver qué sale. Y bueno cracks. Ya estamos aquí en el restaurante. Estamos en el KFC. Pues ya es noche. Y no nos quisieron. Ya no pudimos entrar a otro lado. Así que pues aquí andamos. Peor es nada. Andamos aquí en el KFC. Y pues bueno. Vamos a ver si ya podemos jugar. Miren. Ahora el Tomb Raider. Vamos a ver si se comporta mejor. Aunque yo digo. Que sigue teniendo sus inconvenientes. O sea. Es el 5G. Es 4G. Perdón. Y pues ese es red de datos. Contra el cel. Y como pueden ver. Tenemos 4 rayitas. Pues es que. Es que hay tipos de juegos. Que los mueve diferentes. Vamos a hacer un cambio de juego. Por ejemplo. Vamos a regresar a un juego. Miren. Ahora aquí en el menú. Se mueve perfecto. Imagínense estar jugando. Con su dispositivo. Con Android. O IOS. O como sea. Y estar jugando en un lugar público. Con su console. Obviamente esto. En países de primer mundo. O países no tan peligrosos. Aquí en México. La neta. Sí está cabrona. Ahorita en lo que intentamos grabar este video. Ya nos quisieron asaltar. Tres veces. Como pueden observar. Tenemos una mayor estabilidad. En el juego. O sea. Estamos jugando en tiempo real. Yo sí podría jugar sin problemas. Pueden ver. Voy a centrarme en el gameplay. Para que ustedes vean. Que pues lo jugable que es el juego. ¿No? Para mí en lo personal. La verdad. Las cosas como son. Siempre fue mi sueño. Jugar juegos como Gears of War. En carro. O sea. En un viaje. Imagínense. Ahorita estoy cumpliendo mis sueños. Y no los voy a engañar. Ahorita que la aplicación de Xbox. De XCloud. Está en fase beta. O sea. Todavía no llegamos a la versión final. La verdad. Le doy una buena puntuación. No es por halagar a Xbox. Pero le doy buena puntuación. Porque he utilizado otras aplicaciones de streaming. Y no son. No van de esta manera. A esto me refiero con la red Wi-Fi. Que con la red Wi-Fi. Les aseguro que Gears of War. Y también el Tomb Raider. Son totalmente jugables. Yo podría jugar sin ningún tipo de problema. Estos juegos. Pero. Todavía estamos en fase beta. En cuanto a jugar con datos. La aplicación le cuesta mover esto. Le cuesta. Y como pueden ver. Por ejemplo. En Gears of War. Si tarda poquito. Tarda lo suyo. Y demás. Pero en realidad. Va bastante bien. Siento yo. Que para jugar con datos. Es una muy buena calidad. Ya solo quedará. Esperar a que saquen la versión final. De XCloud. Yo creo que se va a acercar. Cuando salga la consola Series X. Ya tengan finalizado. Todos los preparativos. Para sacar la aplicación entera. Pero bueno. Solo queda esperar. No se ustedes. Cuál es su opinión. Acerca de la jugabilidad. De esta aplicación. Pero yo experimentándolo. En carne propia. Les puedo asegurar. Que con Wi-Fi. Funciona a la perfección. Pero con datos. Si es bastante cuestionable. Juegos que no necesitan. Tanto tiempo real. Como juegos competitivos. Como Gears of War. Call of Duty. Fortnite. Por ejemplo. Crash. Se puede jugar. Bien. O sea. Yo si podría jugar. Crash. Con este tipo. De jugabilidad. No es como que. Necesite demasiado. Y la verdad. Es que va bastante bien. Ya solo queda acostumbrarse. Y si ven que soy medio manco. Es por la cuestión. De los botones. Que les decía. Porque el otro A. El otro es B. El otro es X. O sea. Todos los botones. Están movidos. Y me cuesta un poco. Trabajo de adaptarme. Pero en realidad. Si era bastante jugable. Como saben. Yo soy Xpector. A.K.A. El dios de esta basura. Suelo subir este tipo de videos. Igual experimentando algunas cosas. Haciendo experimentos. Rescatando consolas de la basura. Suelo hacer bastantes cosas. Si te interesa mi contenido. Te invito a suscribirte. Y activar la campanita. Que la verdad. Se va a poner bastante bueno. Sin más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Y el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas. Y lo llenaron de clavos. Hasta la próxima. Adiós.